¡Gol de Chandra! ¡Gracias Margeny! ¡Gracias Margeny! ¡Al súltimo corte! ¡Así! ¡Gol de Oló! ¡Gol de Oló! ¡Dina Castillo! ¡Gol de Margeny! ¡Ay, vida! ¡Tremenda programación! ¡Con tu estación Sol! ¡Con tu estación Sol! ¡Qué es esto! Cuidado, ¿eh? Cuidado que vayas a embarazar, chola, ¿eh? ¿Qué tal todos? El primer es de adelante grande y el otro feliz. ¡Papá, chéunda! ¡Papá, chéunda! ¡Por qué así de así! ¡Vamos, a venir a Castillo! ¡Toro de Olorra! ¡Uf, uf! ¡Así! ¡Qué tal pachamanca! ¡Pachamanca! 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 ¡De pasarte! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Esquinita! ¡Y puso! ¡Vas a fallar un volumen! ¡La forma es! ¡Grande, grande, grande! ¡Oscar Amado Chávez! ¡Carne, carne! ¡Digo torero! ¡Concórtate Marlenita! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Perdón! ¡Vista para mis ojos! ¡Por favor! ¡Sácame los lentes! ¡Las toreras! ¡Perdón! ¡Los poderos fuertitos! ¡La palma para ellos! ¡La palma! ¡La palma! ¡Las palmas! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Carnitas! ¡La chorica herítica! ¡Y el payasín! ¡Hay! ¡Esta sucio! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso! ¡Uy! 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 Ayuda, 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 ayuda. Se echan cotonitos.